Gracias, os tengo que dejar un ratín, que me voy a conectar con Onda Cero, con Carlos Alsina, que está ya pendiente, veo que saluda. Buenos días, Susana. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, te acabo de presentar a los oyentes como una de las protagonistas de la actualidad política de la jornada. Pues te iba a decir muy a mi pesar, pero bueno, en fin, no sé. ¿Por qué? Será a pesar de Feijó. No, yo creo que es gracias a Susana Gris y gracias a Feijó, que la pregunta que tú hiciste creo que era muy pertinente y creo que eres tú quien tiene que dar explicaciones. Bueno, hombre, si me lo planteas así... ¿De qué es eso de una moción de censura con Jusper Cataluña? ¿Tú qué sabes, Susana? Claro, es que esto que te voy a contar a ti que no sepas, porque llevamos mucho tiempo debatiendo, varias semanas, hablando de esa posible moción de censura en el caso de que Arras cejó a Sánchez en estas elecciones europeas. No sé si será el caso, porque parece que las horquillas se han estrechado un poquito. Y bueno, pues yo en la tertulia, por lo menos, siempre he planteado dos escenarios posibles. Y reconozco que es política ficción, pero uno es que Pedro Sánchez diga, bueno, no puedo gobernar porque efectivamente no he podido aprobar los presupuestos del 24 y los del 25 son harto complicados y a partir de ahí, bueno, pues lo que puedo decir es, he aprobado la amnistía, he conseguido que el independentismo en Cataluña no tenga mayoría absoluta, doy por cumplida mi misión y a partir de aquí convoco elecciones. Este sería, pues, un escenario, el otro es que no lo haga y que doña FJ tenga la tentación de presentar una moción de censura a la que se sume Junts. No sé cómo lo ves tú. Yo veo que los dos escenarios efectivamente son muy creíbles y muy factibles y que no termino de entender, la culpa de la polémica es tuya, eso hay que asumirlo, pues cada uno, pues, más que de... Porque no entiendo muy bien cuál es la polémica, te lo digo de verdad. O sea, no entiendo cuál es el... Ah, pues entonces coincides con Carmen y conmigo, pero el resto de la mesa creen que esto es un patinazo de Feijón que ha dado una baza clarísima... Yo creo que no. ...tanto a Sánchez como a Vox. Yo creo que no y me sorprende bastante leer las crónicas, pero estamos en minoría, es verdad, Carmen, tú y yo. Y me sorprende ver un poco las crónicas de esta mañana que hablan de desconcierto en el PP, de los varones que no saben por dónde se andan, que qué es esto de pactar con el señor Puigdemont. Yo creo que no es un... No sé si el señor Feijón lo hizo a propósito o no lo hizo, porque al final su respuesta es un poco... Contemplo todas las hipótesis, pero no contemplo en concreto ninguna y lo que tú has dicho, Susana, pues es posible, pero ya veremos, ¿no? Pero no creo, primero, que en ningún momento el señor Núñez Feijón vaya a perder un solo voto por plantear el escenario de una moción de censura contra Sánchez que apoye Junts per Cataluña. Que todo el que vota a Feijón para acabar con Sánchez, pues lo que quiere es acabar con Sánchez y le vale que lo apoye Junts o que lo apoye quien sea, ¿no? En ese sentido yo creo que no pierde un solo voto. No sé si gana algún voto, pero no lo pierde, ¿no? Que pueda desconcertar a los suyos, pues no lo sé, si desconcierta a sus estrategas de campaña. Y luego, lo que no entiendo de la controversia es que, primero, el líder de la oposición siempre tiene en su mano presentar una moción de censura, claro. Si hace seis años aprendimos eso, precisamente. Aprendimos que un partido político puede presentar una moción de censura contra el presidente de gobierno en ejercicio y que aunque al principio pueda parecer impensable que ese partido político llegue a un acuerdo con formaciones políticas que están en posiciones absolutamente dispares a las suyas, esta mañana hemos recordado aquí como José Luis Ábalos, hace seis años y un mes, cuando le preguntan por una moción de censura contra Feijóo, dice el señor Ábalos no la vamos a presentar porque necesitaríamos que nos la apoyaran los partidos independentistas y nada más lejos de nuestra intención porque están en posiciones que nada tienen que ver con la del PSOE en modelo de Estado y de vida de España. Y sabemos al final lo que pasó, que hubo un acuerdo gestado por Pablo Iglesias con Junts per Catalunya, que entonces se llamaba PDCAT, y con Esquerra para tumbar a Rajoy con una moción de censura perfectamente legítima, claro. Ahora, ¿qué ocurriría? ¿Que el señor Feijóo presenta una moción de censura y se la apoya a Junts per Catalunya? Feijóo viene diciendo desde el mes de diciembre, creo que lo recordabais también esta mañana, en el mes de diciembre yo le leí una entrevista en el correo en la que decía el señor Feijóo si la legislatura colapsa presentaré una moción de censura para que haya elecciones. El escenario, si yo entiendo bien a Feijóo... Y ayer, Carlos, déjame que añada que efectivamente lo que él comentaba tras la entrevista, que estaba ya muy sorprendido por la respuesta, el eco que estaba teniendo, es, pero si yo vengo diciendo esto desde el mes de diciembre... Bueno, a mí misma me envió el titular efectivamente de esa entrevista en el correo, donde él ya lo decía, dice, no ha cambiado nada. Claro, yo creo que la cabeza de Feijóo, que a veces es verdad que se lía un poco en algunas respuestas, pero yo creo que la cabeza, lo que él está diciendo es, electores del PP y electores que aunque no seáis del PP no soportáis ya a Sánchez, o no queréis que siga a Sánchez el domingo, por Dios, no os quedéis en casa, este es el mensaje. El domingo yo necesito una victoria abultada, necesito ganar por goleada a Pedro Sánchez para poder el lunes decirle a Pedro Sánchez, la mayoría social ha hablado y no quiere que usted siga. Entonces disuelva usted las cortes y acabe con la legislatura. Y si él no lo hace, entonces yo le presento una moción de censura solo para que haya elecciones. Tengo este instrumento de presión, pero será una moción de censura instrumental con la que yo no pretendo gobernar, sino convocar elecciones. Pero es que te recuerdo que eso mismo es lo que dijo Pedro Sánchez hace seis años. Y se alargó. Su moción de censura era para convocar elecciones. Por eso decían, habló también con Ciudadanos, creo recordar, porque la idea era yo solo quiero ser presidente, pero no para gobernar, sino para dar a los españoles la oportunidad de que se pronuncien en las urnas. Luego es verdad que Sánchez permanecía y porque Esquerra no le apoyó los presupuestos y disolvió al año siguiente, pero si no, seguramente habría continuado. Otra cosa es verdad que... Yo creo que en la cabeza de Feijo está eso. Otra cosa es que ese escenario acabe sucediendo, claro. Claro. Pero que en su cabeza la cuestión fundamental es que el domingo no haya gatillazo del PP en las urnas. O sea, que el domingo él pueda presentar una victoria que le permita decirle a Sánchez la sociedad ya no está con usted en el año... Yo estoy de acuerdo contigo y ya lo siento porque luego quieren que discutamos, pero efectivamente yo creo que él piensa que es honesto reconocer que ese instrumento está y que no lo puede descartar porque no lo ha descartado en los últimos meses. Otra cosa es que si tú quieres presentar una moción de censura, pues tienes que ser un poquito más avispado y presentarla por sorpresa y no anunciarla previamente. Es decir, lo que hizo Sánchez, que negó la moción de censura un mes antes a través de Ábalos y luego, bueno, pues pilló a Pedro, perdón, a Mariano Rajoy con el paso cambiado porque acababa de aprobar los presupuestos y en ningún momento podía pensar que le iban a presentar entonces una moción de censura con el apoyo del PNV. Pero fíjate que yo enlazando con lo primero que decíamos, que es que yo creo que no pierde un solo voto el señor Núñez Feijó por plantear este escenario de una moción de censura en contra de lo que muchos de mis compañeros opinan, creo que justamente lo que le está diciendo el señor Núñez Feijó a quienes desean que haya una moción de censura contra Sánchez porque es la única manera de que el gobierno de Pedro Sánchez no continúe, es la moción de censura, no hay otra, no hay ningún otro instrumento democrático, entiéndeme. Yo creo que lo que Feijó está diciendo es, si usted quiere que acabe habiendo una moción de censura contra Sánchez, lo primero que tiene usted que hacer es ir el domingo a votarme a mí y no a Vox en las elecciones europeas porque yo necesito ese aval para la moción de censura y por eso no veo ni que le perjudique esta polémica, sinceramente, ni que tenga mucho sentido el escándalo que manifiesta el PSOE diciendo, es capaz de pactar con Puigdemont a pesar de todo lo que dice para presentar una moción de censura, porque al final es verdad que los hechos son muy tozudos y quien ha demostrado ya que es capaz de pactar con Puigdemont para lo que sea, pues no es precisamente Feijó, será porque no ha tenido la ocasión o lo que sea, pero quien ya lo ha hecho es Sánchez, yo ayer escuchaba al presidente con todo el respeto. Decir en un mitin, Feijó acaba de decir claramente que lo que quiere es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont, como si Abascal y Puigdemont fueran las dos caras del mismo demonio y claro dices, pero si Puigdemont es quien le ha investido en presidencia a usted y con quien usted ha pactado la amnistía. Y una cosa más que también recordábamos esta mañana, porque en la campaña electoral de las elecciones gallegas a primeros de este año, mes de febrero, tuvimos este mismo, un escenario parecido a este en las tertulias y en los años. Igual, el mismo filón. Y todos decíamos, hay Feijó que mete dura de pata, el off the record con los periodistas, se ha metido en este lío de la amnistía, de los indultos, le ha dado una baza al Partido Socialista impagable, impagable, y nos parecía que en efecto le había dado una baza impagable, resultado de las elecciones gallegas, que las encuestas decían, hay que igual el PP no llega a la mayoría absoluta, que está ahí en 36-38, sacó 40, le sobraron dos de mayoría absoluta. Ahí el PSOE, que le ha venido muy bien esta baza que le ha dado Feijó, sacó 9 y se quedó muy por debajo, creo, recordad, de sus expectativas demoscópicas. O sea que a veces estos análisis que nos hacemos nosotros, luego llega el día de las urnas y decimos, pues no era tan baza la que le había dado el PP al PSOE, porque al menos en las urnas no se ha demostrado. Yo creo que un poco eso es lo que puede estar sucediendo en este momento. Saltaremos de dudas el domingo, veremos si ha acertado Tezaros contra todo el resto de encuestas que dan ahora mismo. Afejó el triunfo, con una diferencia de entre tres y seis escaños, incluso siete en el caso del mundo, o, oye, se cumple el CIS y gana el Partido Socialista. Es verdad que en las últimas convocatorias, salvo en Cataluña, el CIS no ha acertado. Acertó la victoria del PSC, pero que es lo que decían todas las encuestas en aquel momento, y en el resto no ha acertado. O sea, comparando los resultados en el país, bueno, en Cataluña acertó lo del PSC, pero le daba un empate entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, creo recordar, y fíjate, de empate nada, ¿no? En el País Vasco llegó a dar la victoria Bildu, y al final el PNV se impuso, creo, por dos o tres puntos, creo recordar, y en Galicia ni te cuento, porque en Galicia quien alimentó la hipótesis, bueno, quien alimentó. Lo que dio pie a que en la izquierda se pensara que era posible un gobierno de coalición del bloque con el PSOE fue la encuesta del CIS, básicamente. Que sí, que daba al Benigar la victoria. Y que al PP le decía, como mucho 38, como mucho 38, que era justo la mayoría absoluta, entonces hay opciones, y al final pues se vio que no, pero que hasta que no se vota, pues es verdad. ¿Saldremos de dudas tarde? Carlos, yo creo que vas a dormir poco la noche el domingo, porque me dicen que a las 11 es cuando conoceremos los resultados ya prácticamente definitivos, o sea que, vamos, cógete el plegatín y está la teniendo a cero. Sí, el problema ya sabes, exactamente, el problema nunca es la noche del domingo, sino la mañana del lunes, para quienes hacemos este doblete un poco, en fin, que igual deberíamos darle una vuelta al doblete. En necesidad habrá de que seamos los mismos los que hacemos la noche y la mañana, pero bueno, es verdad que vamos a dormir poquísimo, pero el compromiso con la audiencia está siempre por delante, Susana. Ya sí me gusta, Carlos, un abrazo, feliz semana. Pues tengáis buena mañana, hasta luego. Bueno, pues voy con unas imágenes.